El pescado colirubia, también conocido como salmonete, es una delicia culinaria con propiedades nutricionales impresionantes. Mico en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y vitaminas como la B12, promueve la salud cardiovascular y cerebral. Su carne rosada y sabrosa lo hace popular en la cocina mediterránea. Su versatilidad en la cocina lo convierte en una opción perfecta para asar, freír o cocinar al horno. Ingredientes. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de orégano. El zumo de tres limones. Dos ají gustoso. Seis dientes de ajo grande. Pizca de pimienta. Mezclar todo y majar en el pilón o como desee. Lavar bien el pescado y mezclar con el sazón. Dejar reposo 15 o 20 minutos y usar a su gusto. Una elección deliciosa y saludable para cualquier época del año.